Las adversidades están presentes. Es así como los problemas de salud, agravados con factores económicos, hacen que un porcentaje de la población no tenga acceso a una atención médica oportuna y óptima, dejando de esta manera atrás a personas con capacidades diferentes como un grupo marginal. Solo en Manaví se estima que el 9.79% de las personas poseen algún tipo de discapacidad y son pocas las entidades que brindan ayuda a este grupo en nuestro país. He ahí la Fundación San Jorge de la Ciudad de Puerto Viejo, el proyecto Boca Sana y Vida Sana, con la colaboración de los estudiantes de odontología de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Son quienes aportan su granito de arena con esta noble causa. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abordar el tema de las discapacidades. Bueno, pues la discapacidad es una condición bajo la cual varias personas presentan alguna deficiencia, la cual a largo plazo le afecta en sus actividades diarias. Y bueno, pues no se nos pueden escapar los tipos de discapacidad que existen. Entre estas están las discapacidades físicas, auditivas, las discapacidades visuales, las discapacidades mentales, el autismo y el síndrome de Asperger. Las personas con discapacidad no conocen entre el dolor y sus sientes. Es por eso que se les es difícil expresar lo que sienten y lo hacen a través de llanto, de pérdida de apetito, de agresividad y esto causa frustración en sus padres de por qué sus cambios de ánimo. Los padres o los que estén a cargo de nuestros niños con discapacidad deben tener una guía de hábitos de higiene bucal y de alimentación y tenemos que visitar constantemente al odontólogo para así evitarle a nuestros niños algún dolor causada por caries, ya que para ellos, por cualquier tipo de discapacidad que tengan, se les hará difícil expresar lo que sienten. La inclusión es una necesidad, es una obligación de todos. Es un compromiso en todos los campos del diario vivir. Es un error homologar discapacidad con incapacidad. Nosotros debemos ser responsables y respetar a todas las personas que padezcan de alguna discapacidad. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y oportunidades que las demás personas. Las instituciones educativas deben motivar a sus estudiantes y prepararlos para que estén dispuestos a atender a este tipo de personas. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo trabaja con responsabilidad social en esto y van a ustedes a poderse dar cuenta cómo deben tratar o deben higienizar la cavidad bucal de las personas que de forma parcial o total no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque creemos que la salud bucal es básica para llegar a una salud integral. La discapacidad es un término que abarca las deficiencias y las limitaciones de la actividad y las restricciones que participamos. Por tanto, los papitos deben de tener mucho cuidado con la higiene bucal de sus hijos. La higiene bucal elimina los restos de alimentos de la boca y favorece a un buen estado de los mismos. Evita el mal olor y mejora la estética y eleva un autoestima, mejorando la calidad de vida. Además, previene las enfermedades orales, caries, el sangrado de las encías como la inflamación y el dolor. Las condiciones de discapacidad necesitan ser apoyadas total o parcialmente. Hay que procurar de que la persona con discapacidad participe lo más que se pueda al momento de ese tirado de los dientes. Es decir, que hay que enseñarles de una manera dinámica, con imaginación. Hay que enseñarles de una manera no tan invasiva y no se estómagos teriterios con ellos, para que no se asusten. El lavado de los dientes deberá de realizarse desde el nacimiento, o sea, con sus encías, hasta antes de que aparezcan los primeros diendecitos y de ahí en adelante se realiza de una manera diferente, que es como el cepillo dental. Cuando haya la ausencia de piecitas dentales, se debe de limpiar correctamente la mucosa dental y las encías, utilizando ya sea una gasa o un baño húmedo, limpiando por el interior de la boca y en la lengua, especialmente después de que el niño haya tomado su lechecita o haya comido su papilla. Cuando ya aparezcan sus primeros dientecitos, se debe de cepillar todos los días y después de cada comida, a la misma hora, con cepillos dentales adecuados y de la misma manera para crear una rutina, ya que esto va a ser de suma importancia para los niños con necesidades especiales. Condición del cepillo Para la lección del cepillo que se va a modificar, se debe de tener en cuenta que su forma y tamaño va a depender de las habilidades que tenga la persona para tomar y para mover el cepillo. Su mango se debe adaptar a las necesidades que necesite cada paciente y este se puede modificar más largo o más ancho con elementos caseros. Los cepillos que se pueden utilizar son eléctricos y mangos adaptados. Los materiales son los cepillos de acuerdo a la persona que se va a ocupar y también diversos juguetitos como es una pelota, un chinejo con muñequito o en el caso de que no tengas esto, puedes ocupar un manubrio de bicicleta. Inicialmente la superficie de la pelota se encontraba de esta manera, así que yo con un destornillador realicé este agujero. Al colocarle el cepillo ya queda con el mango adaptado. Asimismo, este cepillo de aquí, solamente tuvimos que colocarle un poco de silicón y el muñeco encima del cepillo. En caso de que se quiera realizar otro tipo de cepillo ya un poco más elaborado, un poco más adaptado, un poco más para sostenerse, solamente se colocó el cepillo en un muñeco previamente realizado que ya contenía un agujero, este es de madera, y nos quedó el cepillo con el mango. Cepillado con ayuda total. Asegurémonos que nuestro paciente esté cómodo y con cabeza firme. Para esto, si es necesario, vamos a incorporar a una tercera persona que nos ayude. Un apoyo de mordida. Este nos va a ayudar a que el paciente no cierre la boca al momento de estar cepillándole los dientes. Y podemos realizarlo con palitos de helado y gas. Vamos a explicar lo que es la técnica del cepillado en niños discapacitados. Con ayuda del dedo índice, pues ingresamos a la cavidad y en la parte del frente, cepillamos los dientes hacia abajo. Le pedimos al paciente que abra un poquito la boca y hacia las muelas, pues, en formas circulares vamos a cepillar. De la misma manera, pues, hacia lo que es hacia la parte de abajo también. Bueno, amigos, ahora vamos a proceder a explicarles de una manera gráfica cómo ella puede lavar sus dientes usando este cepillo especial para niños con discapacidad. En este caso, nuestra amiga Valentina nos va a enseñar cómo va a lavarse sus dientes. En este caso, le ayudamos a poner su paciente de dientes y ella procederá a lavar sus dientes correctamente, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Como podemos hacerlo. Le ayudamos para que haga un mejor lavado de dientes con respecto a sus dientes y tonos inferiores y de su parte, de la parte de los morales. Ella, con el tiempo, va a tener un cepillado de dientes un poco más dinámico, va a tener menos estrés al momento de lavar sus dientes, y va a querer hacerlo sucesivamente. Así, poco a poco. Hoy estamos con la señora María Gutiérrez, que es una paciente ciega de nacimiento, y toda la vida se ha higienizado su boca de una manera incorrecta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es enseñarle a ella cómo debe hacerlo correctamente, a pesar de su discapacidad, para que así tenga una mejor salud bucal. Bueno, vamos a proceder a poner en su cepillo dental la cantidad de pasta adecuada, que sabemos que no tenemos que llenar todo el cepillo de pasta, sino una cantidad así mínima insuficiente, para que nos hable así o con los dientes. Y vamos a hacer que ella, déjame su manito, señora María, proceda, yo le voy a guiar, señora María, a los movimientos de cómo debe deshigienizar sus dientes, ¿ok? Ya, abre su boca. Vamos a iniciar con los dientes superiores. Vamos a realizar, para los dientes anteriores, vamos a realizar movimientos que van a venir desde la encía hacia abajo, de la encía hacia abajo, abarcando generalmente tres piezas por cepillado, de esta manera, haciendo un barrido, así mismo toda la arcada, hasta la parte de los premolares y molares. De la encía hacia abajo, de la encía hacia abajo. Y en el momento de cepillar los inferiores, vamos a hacer lo mismo, proceder a hacer lo mismo, solamente que esta vez vamos a ir de abajo hacia arriba, es decir, de la encía hacia arriba, de la encía hacia arriba. Empezamos con los dientes del frente, de arriba hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, así mismo con los dientecitos premolares y molares, los de atrás. De la encía hacia arriba. Esta misma técnica de barrido se aplica para la área posterior de todos nuestros dientes. Es decir, si vamos a limpiar, señora María, si vamos a limpiar sus dientes en la parte de atrás, para una mejor higiene, usted lo que va a hacer es colocar el cepillo en una manera vertical y va a hacer un barrido hacia afuera. Si va a limpiar los del frente, hace un barrido hacia afuera. Así limpia las caritas interiores de los dientes. Lo mismo hace en la parte de abajo. Cuando ya queremos higienizar los dientes, los premolares y los molares, o sea, los dientes de atrás, lo que va a hacer usted, señora María, para sus dientecitos de atrás, es realizar movimientos circulares. Apoya el cepillo en sus dientes, en sus mueles, y va a hacer movimientos circulares. Circulares, circulares, para un menos, una mejor higiene. Hay así mismo en todas las arcadas. Circulares, para un menos, una mejor higiene. Hay así mismo en todas las arcadas. Este lado de acá, circulares, circulares, tratando de remover todos los restos de alimentos que se quedan en las fosas, en las fisuras, es más difícil de sacar. Entonces, los movimientos deben de ser de esta manera, para una mejor higienización. Así mismo del otro lado. Y así. Bueno, esto ha sido una demostración rápida, pero yo creo que usted captó la idea, señora María. Ahora sí, va a proceder a enjuagar su boquita. Le voy a pasar un vasito, sosténgalo. Bueno, en el cepillo, sosténgalo. Para que se enjuague. El programa Boca Sana, Vida Sana, en la Fundación San Jorge, va dirigido a ustedes, a los cuidadores primarios, a los familiares que atienden a personas con discapacidad y que son los encargados de dar y mejorar una buena calidad de vida.